Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Un saludo cordial, Honduras. En nuestro afán de servir al país, queremos convertir este foro, por lo menos en estas semanas que vivimos, en la antesala de las elecciones del último domingo de noviembre, como una plataforma para escuchar ideas, programas, planes de los líderes que se postulan a los cargos de elección popular. Podríamos hacer otra cosa, podríamos hacer un foro de encarnizados debates, de escudriñar en el morbo de lo que se dice entre quienes se dedican a la carroña, pero ese no es nuestro propósito. Y en ese sentido, en este foro, somos respetuosos de todas las formas de pensamiento y queremos conocer cuáles son los planes que impulsan las candidaturas de los líderes de todas las agrupaciones políticas, sin excepción alguna. Hoy conoceremos los planes del candidato alcalde de la ciudad de Tegucigalpa, del Partido Nacional, el diputado David Guillermo Chávez Madison. Bienvenido, diputado Chávez, al programa Vanegas. Buenas noches, don Ángel Darío Vanegas, un gusto, un placer poder estar acá, atento de cualquier interrogante y pregunta, y siempre a uno le agrada compartir con gente con un intelecto muy especial como el suyo. Muchas gracias. ¿Me permite elaborarle una caricatura mientras conversamos? Va a ser la tercera. Va a ser la tercera. ¿Quiere establecer alguna regla antes de que mis manos empiecen a volar libremente sobre este lienzo? Usted tiene el talento natural para hacerlo mejor. Le agradezco mucho. Voy a proceder a hacer un boceto, luego entintamos y agregamos un poco de color aquí en la caricatura. ¿Puedo preguntarle con libertad? Lo que sea. ¿Por qué quiere ser alcalde? Bueno, los que nos metemos a política es por servir, por ayudar. Tuve una reunión con los mercados recientemente y les decía yo que cuando uno está en estas posiciones es para resolver, no para ser parte del problema, sino para ser parte de la solución. Conozco los barrios, las colonias, mejor que cualquier otro capitalino, las he caminado. No de ahorita, tengo más de una década de estar en esto. La capital ha avanzado enormemente, ha tenido un cambio de 360 grados. De la mano del mejor hombre que tiene Honduras, del mejor hijo que tiene para gobernar, porque lo he demostrado con obras, con hechos. Yo acompañé a Papi a la Orden en su primera candidatura a alcaldía que perdió contra Ricardo Álvarez y andaba en el carro con él. Eso hemos aprendido, trabajar. Y que como conocemos y conocemos la necesidad, porque andamos en el día a día y tenemos pues una militancia que nos exige, que hacen faltas cosas por resolver, independientemente del partido que sea, porque yo me reúno con gente de todos los partidos y con gente que no tiene partidos. Un alcalde es para todos. Es para todos. Un presidente es para todos. Es para todos, sí. Entonces así debe entenderse. Así debe entenderse. En ese sentido, diputado Chávez, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de un alcalde en estos tiempos en una comunidad hondureña? Bueno, hay varios temas. Yo creo que uno no se puede enfocar en un solo tema. Por ejemplo, el tema sanitario. El tema de salud es básico. Yo creo que lo que ha hecho Armando Calioni en San Pedro Sula con los macrodistritos de salud ha venido a descargar mucho el sistema de salud pública central, que está en deuda. No de este gobierno, sino de todos los gobiernos. El tema acá en la capital de la República, el tema del agua. Porque el tema del agua provoca un tema de desigualdad. Y si no hay agua, no hay desarrollo. Y el agua es un derecho humano. El tema del agua lo manejaba porque aquí la gente, fíjese, que siempre le gusta politizar los temas. El agua siempre fue manejado por el gobierno central a través del servicio de acueductos y cateriados, el Saná. En el gobierno del presidente Maduro se hace una ley de descentralización para que las alcaldías manejen el agua. Durante 30 años, la última represa que se hizo aquí fue Concepción, que fue en el gobierno de Callejas. Sí. Hay un déficit de 45 millones de metros cúbicos de agua. Papi le dan el agua no al 100%, sino que al 70%, porque el Saná todavía lo sigue manejando el gobierno. Pero en lo poco que él ha tenido el manejo del agua, Papi ya deja resuelto para los próximos 30 años el tema del agua con la construcción de tres nuevas represas. Y la última que va a venir a solventar que es la represa del Río del Hombre, que es una represa con una inversión de casi 120 millones de dólares. Pero que con eso acaba, con la desigualdad. A uno le causa frustración, tristeza cuando uno va, por ejemplo, a colonias como la Centroamericana, la Meriflake, la Nueva Capital, que la gente hace sus necesidades en letrina. Más adelante me explica, diputado Chávez, cuál es su plan alrededor de este proyecto que ya está iniciado. Antes, respóndame, por favor. Usted está aplicando para un trabajo. Está solicitándole a los ciudadanos de Tegucigalpa que lo consideren para emplearlo como su alcalde. ¿Con qué credenciales se presenta usted para este cargo? Bueno, mire, yo no creo en el tema de que debe ser un tema de profesión, sino que un tema de servicio. Hay políticos que no tienen ninguna profesión ni ninguna hoja de vida curricularmente. Pero cuando usted mira las cosas que han hecho al servicio de la población, entonces usted mira una diferencia. Por ejemplo, hay políticos que se dedican a criticar. Nosotros nos dedicamos a servir, a resolver. A mí me hubiera gustado que los políticos que hoy aspiran a cargos de elecciones populares, recientemente en la pandemia, hubieran andado ayudando a la gente, que hubo una necesidad extrema. En el tema de los huracanes, en el ETA y el YOTA. Entonces, hoy se posturan como los grandes redentores, pero nunca han ayudado. Pero nosotros que conocemos la realidad, que hemos estado al frente de manera normal, porque para mí estar al frente es un tema que es obligatorio, hemos estado al servicio de la gente. Conocemos las necesidades. Yo he sido diputado, que ser diputado aquí es mala palabra, pero no he llegado a pasear al Congreso. Por ejemplo, hemos presentado cualquier cantidad de leyes, que hoy son leyes, en temas de seguridad, en temas hasta de energía, porque fíjense que aquí la clase media pagaba, por ejemplo, el 15% de impuesto. Hace dos años yo presenté una ley para que eso fuera exonerado a la clase media y también cierta parte industrial. Conozco mejor que cualquiera la capital de la República, sé lo que ocupa el pueblo capitalino y yo no voy a llegar a pasear ahí a la alcaldía. ¿Qué experiencia tiene usted en el manejo de fondos públicos? Bueno, yo fui director del Infob. Ahí hicimos el centro de capacitación de alta tecnología donado por la República de Corea. Es un centro que nos dieron a nosotros la administración de 4 millones de dólares. Deberían de ir a ver eso a San Pedro Sula, que es algo monumental. Aparte, conseguimos con EMCO, una compañía austriaca-alemana, la donación más grande en la historia, que hoy el Infob cuenta con el tema de equipo industrial el más importante de Centroamérica y de los más importantes del continente, y no digamos del mundo, que son 9.8 millones de euros, donde modernizamos todas las carreras técnicas en temas de sistematización, mecatrónica, robótica, que eso ahí están, pues lo pueden grabar a Teucigalpa, a San Pedro Sula, a La Ceiba. Hoy que la educación virtual, hoy la educación virtual es más necesaria que nunca. Nosotros cuando fuimos directores del Infob la instalamos, fuimos los pioneros en la educación virtual. 780 mil hondureños se han capacitado hasta el día de hoy a través de la plataforma e-learning que este es su servidor, obviamente con un enorme equipo de trabajo, la instalamos. ¿Sabe cuánto le costó ese Infob? Cero. Porque nos rodeamos de equipos, de personas, de mujeres y hombres que querían el bien para el país. Conseguimos y recuperamos, por ejemplo, una donación del Reino de España, que aquí está en Teucigalpa, que es todo el taller de soldadura, que es el mejor, que está en Centroamérica, ese es español donado, lo recuperamos, le mandamos una carta, se llama una carta, al rey de España en aquel entonces, porque ese dinero se había perdido el gobierno del presidente Zelaya. Y bueno, mi récord es de que hicimos alianza con todos los sectores productivos del país, con la maquila, con todas las cámaras de comercio, incluida la de Teucigalpa, la de San Pedro, con las cámaras de turismo, apoyamos fuertemente el tema agroindustrial. Y en mi administración se capacitaron más de 800 mil hondureños, que eso es lo que hemos tenido en la parte pública, pero nosotros venimos de la parte privada, con negocios que han sido prósperos. Señor Chávez, tengo la impresión que para el cargo de alcalde se necesita algo más que ser una persona con visión, una persona con capacidad y una persona con un equipo. Creo que se necesita un esfuerzo que no hemos visto en la historia de Honduras para articular a todas las agrupaciones, todos los gremios, todos los ciudadanos para acometer las grandes tareas de las transformaciones sociales. ¿Está usted de acuerdo? 100% y por eso nuestra agenda es una agenda de reuniones con los sectores que tienen que ver precisamente con el crecimiento de la ciudad. Sí, pero para que esas personas se integren y tengan poder de decisión y sean tomados en cuenta todo el tiempo, no solamente cuando hay elecciones, por ejemplo. No, porque lo que usted hace es que hace un pacto con ellos de qué es lo que vamos a hacer por la ciudad. La ciudad no solo es del alcalde, ni de los que lo acompañan, sino que es de todos los sectores. Entonces, por ejemplo, tuvimos una reunión con los 19 mercados de la capital de la República y los vendedores que se les denominan los vendedores ambulantes. Todos ellos agrupados se han decidido independientemente de los partidos políticos, porque hay libres, liberales, otros que no tienen partido y todos dieron vamos a apoyar la visión de David Chávez. Nosotros tenemos el 15 de octubre, por ejemplo, una reunión con el Colegio de Ingenieros de Honduras, que obviamente la infraestructura de la ciudad tiene que seguir creciendo y con ellos también vamos a hacer un pacto para que nos ayuden en el crecimiento sostenible que debe tener la ciudad. De ahí, por ejemplo, tenemos que tener pactos, por ejemplo, con todas las juntas de agua de la capital, que ese es un enorme problema. De ahí, por ejemplo, estamos trabajando y usted va a ver que en los próximos días del 100% de los patronatos de las colonias y barrios, un 95% va a apoyar a su servidor porque conocemos las necesidades de las colonias, incluido, por ejemplo, la colonia Kennedy, que es una colonia popular acá en Tegucigalpa, cuya descendencia o cuya afinidad tiene esta colonia, por ejemplo, con el Partido Liberal de Honduras, que es un partido del cual nosotros respetamos. La presidenta del patronato de la Kennedy dice nosotros vamos a apoyar su visión. Y así le puedo decir barrio por barrio, colonia por colonia, porque esto se trata de equipo. El denominador común es que la ciudad salga bien. Aquí ha venido usted el señor Chávez a plantear ideas. Entonces vamos a entrarle un poco detalladamente a esas ideas para que lo escuchen los ciudadanos de Tegucigalpa y lo evalúen. A ver, ¿qué necesita esta ciudad? Agua. El tema de movilidad, mejorar el tema de salud, que la gran obra de Papi a la Orden continúe y sobre todo un tema que no podemos dejar de reconocer que es el tema social. Me detalla la lista de problemas y sobre todo la lista de soluciones y cómo la va a financiar en el transcurso del programa después de la pausa, si le parece. Excelente. Nos detenemos un minuto para un par de anuncios. Diputado Chávez, candidato alcalde, me dijo usted que el problema de Tegucigalpa número uno en casi todas las listas es el agua. El agua. ¿Cuál es la solución que usted propone? Es que ya está solucionado. Yo no quiero venir a mentir porque sería irresponsable en decir de que yo voy a dar la solución cuando ha sido el actor alcalde y el próximo presidente que lo deja resuelto que no se va a resolver de la noche a la mañana porque hay que construir las represas. ¿En qué punto estamos ahora? En temas de respuesta del agua con las dos represas que se están construyendo, estamos en un 80%, pero la última, que es la más importante, hablé con papi ayer casualmente, que es la represa Río del Hombre y está por adjudicarse la próxima semana. ¿Cuánto del problema resuelven esas dos represas? Resuelve para los próximos 30 años el problema del agua, la represa Río del Hombre. ¿De todas las comunidades del Distrito Central? De todas las comunidades hasta el último rincón de la capital, Tegucigalpa y Comayagüela se declara libre de problemas de agua. De acuerdo a esa programación, ¿podría usted aventurarse a establecer una fecha en la que en el próximo futuro, en los meses próximos, tengan solución los capitalinos al asunto del agua? Póngale que esto va a estar resuelto en el año, en los próximos tres años, en su totalidad, porque tarda dos años y fracción el tema de la construcción de la represa. Tegucigalpa y Comayagüela, recuerde que su infraestructura no es pareja. Claro. Entonces hay que bombear el agua de abajo hacia arriba. Claro. Eso pasa por meter también acueductos en todas las barrios y colonias para darle desarrollo, porque mire, es triste yo, estas colonias, y de verdad que a uno le causa una impotencia fuerte, se lo digo, verdad, fuerte. Ver cómo la gente ahí no puede hacer sus necesidades en un baño, sino que lo hacen en una letrina, las calles son de tierra. Cuando es verano el polvo, el adulto mayor se enferma, pero cuando es invierno, los niños llegan en los lados de la escuela. ¿El plan de ustedes es que el manejo sea del gobierno local exclusivamente? 100%, 100% porque el gobierno central fue incapaz, no este, todos los gobiernos, ¿verdad? Sí, quien tuvo la visión de descentralizar el servicio del agua fue el expresidente Ricardo Maduro. ¿Este proyecto acarreará nuevos costos para los consumidores del agua potable? Es que mire, ¿cómo le pongo yo a usted la desigualdad del agua que el rico pago en la impida y el pobre paga 10? ¿Eso está ocurriendo ahora? No, actualmente eso es lo que ocurre. No es posible que gran parte de los pocos que gana el pobre vaya destinado al tema del agua. Conociendo ese problema y siendo usted un candidato a alcalde de esta ciudad, si los capitalinos lo eligen al alcalde, ¿a qué se compromete en ese aspecto específico? No, Tegucigalpa va a ser la ciudad que va a ser ejemplo en el tema de desarrollo de infraestructura gracias a que la vamos a aclarar libre de problemas de agua. ¿Cómo se ordena el caos? ¿Y cómo se crece ordenadamente en una metrópolis? Bueno, no hay que inventar mucho. Existen compañías que miden el crecimiento de la ciudad. Entonces, ellos le hacen la planificación y la planificación no es que como que digan, no, aquí tiene que ir este puente porque a mí se me ocurre que va el puente ahí. No, eso no funciona así. Entonces, claro, pasan midiendo el tráfico, hay máquinas especiales y eventualmente hoy que es tan avanzada la tecnología, satelitalmente se mide la ciudad. Y yo le puedo decir que, por ejemplo, en los próximos, en mi administración como alcalde, va a existir un segundo anillo periférico que esto va a venir a darle mucho crecimiento a la ciudad, pero sobre todo también no podemos dejar de reconocer que la ciudad ha crecido tanto que también hace que la flota vehicular crezca y que la movilidad es necesaria para ponerle orden. ¿Qué hablamos del crecimiento de la ciudad? Por ejemplo, la movilidad tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. El tema del transporte público. La mayoría del pueblo capitalino se mueve a través de transporte público, que es el bus. Y eventualmente esto va colindando a los mercados, a los centros comerciales o a los lugares donde la población capitalina tiene más necesidad de poder llegar y hacer sus usos comerciales o donde va a elaborar. En el tema de movilidad, Ángel Darío Banegas, el tema que va a venir a revolucionar el tema del transporte es el teleférico. He tenido la oportunidad de ir a ver las experiencias que tienen países aquí vecinos. Por ejemplo, Guatemala ya está en la construcción del teleférico, que va a ser el teleférico más grande de Centroamérica. El Salvador está haciendo lo propio, pero fuimos a ver la experiencia de México y República Dominicana. El Bessi hizo el diseño del teleférico acompañado del gobierno francés, porque solo hay dos empresas en el mundo que lo hacen, el gobierno de Francia y en Austria. La empresa francesa Puma, la empresa austriaca Doppelmayr. Fuimos a ver las dos experiencias, tanto en México como en República Dominicana y en Colombia. Aquí están haciendo estudios, ¿no? Ya el estudio está finalizado. Esto empieza en la colonia Arturo Quesada. Baja en todos los mercados de Comayagüela y termina aquí en el Estadio Nacional, donde va a empezar a funcionar el bus de transporte rápido, el VT de Rey, donde está el Club de Leones y que pega con la feria El Artesanal. Es una inversión alrededor de 90 millones de dólares. Entonces, eventualmente no es una inversión que el gobierno local lo puede hacer. Tiene que ser el gobierno local. Hemos hablado tanto con la empresa... ¿Tiene que ser quién? El gobierno central, porque el gobierno local no tiene la capacidad de poderlo hacer. Pero hemos hablado tanto con los franceses y los austríacos. Quien de las mejores condiciones es que puede llevarse la adjudicación del proyecto. Son dos empresas únicas en el mundo. Los dos tienen teleférico en México. Los dos tienen teleférico en Colombia. Porque la infraestructura es irregular igual a la nuestra. Si todo marcha de acuerdo al programa que han diseñado, ¿en cuánto tiempo estaría funcionando? Bueno, lo que hablamos con ambos, tanto con los franceses y los austríacos, de 20 a 22 meses. Señor Chávez, ¿cuál es su plan ambiental? Bueno, fíjese que ahí hemos hablado con un pastor evangélico, que es ingeniero forestal, grabado de una universidad de Brasil, el pastor Manuel Iscoa. Y en el plan ambiental no solo tiene que ver con el tema de reforestación, sino que tiene que ver precisamente con el tema de movilidad. Y el teleférico va a ser clave para el tema ambiental. El tema ambiental también pasa por el tema también del agua. Entonces, es algo sumamente bien articulado. Tenemos ya una línea trazada para la siembra en los próximos cuatro años de un millón de árboles. Creo que tenemos en este equipo que hemos conformado gente con la capacidad y la preparación, porque no es que David Chávez lo voy a hacer. Eventualmente yo me tengo que rodear de las mejores mujeres y de los mejores hombres para poder hacer lo mejor para la capital. A mí alguien me decía un día que yo estaba en una negociación con un sindicato, me dice, mire, me dice que hay que tomar las decisiones para mal o para bien. Yo piense que ahí está equivocado porque nosotros no podemos tomar decisiones para mal, solo para bien. Entonces, lo mismo sucede en la capital. Nosotros solo tenemos que tomar decisiones para bien. Deme un dato. Nosotros no tenemos margen de error. ¿Por qué no se recicla, señor Chávez, en una ciudad como esta que tiene tanto desecho? Bueno, viene el nuevo botadero que ya está en construcción. Y no solo que se va a reciclar, sino que también va a generar energía. El mundo de hoy lo exige. Va a generar energía. Eso ayuda también para el cambio climático. Y con lo que usted decía antes del plan de sostenimiento ambiental, el mundo de hoy exige que los gobiernos locales impulsen como un eje fundamental de sus tareas el reciclaje, el sostenimiento ambiental pasa por ahí, por un esfuerzo local para trabajar en el reciclaje y evidentemente en la educación de los ciudadanos para la protección del ambiente. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo usted? Ahí lo que nosotros proponemos es... Primero dígame si está de acuerdo. No, claro. Es darle beneficios a las empresas que se dediquen al tema del reciclaje. ¿Por qué? Porque le ayuda al medio ambiente. ¿Y qué tipo de beneficios? Fiscales. Entonces, eventualmente se debe hacer una política del gobierno local. Y en ese sentido ya está en construcción el nuevo botadero que va a ser precisamente para reciclar, pero sobre todo para poder generar energía. Ahí se puede montar fácilmente una planta de 20 megas para poder generar energía. Sé que sobre el siguiente asunto podríamos hablar días enteros, pero por favor encapsule su respuesta en un telegrama, si fuera posible. ¿Cuál es su plan en seguridad ciudadana? Bueno, yo sí creo que esto debe ser un conjunto de esfuerzos con el gobierno central, pero la alcaldía se va a dedicar en el tema de seguridad ciudadana, en el tema preventivo. La oportunidad de que los jóvenes puedan tener oportunidad para recrearse, apoyarlos en el tema artístico, en el tema cultural, en el tema deportivo. No creo mucho en la fuerza represiva. Entonces, en ese sentido, pues el gobierno local va a hacer lo propio. En el tema preventivo, en la construcción de parques, vamos a declarar todas las canchas de fútbol libres, escuche bien, libres, de canchas de tierra. Vamos a poner todas las canchas, porque tenemos el mejor programa de deporte, vamos a declarar el primer instituto del deporte acá en la capital, que nos va a ayudar no solo para el tema de fútbol, sino que para el tema de baloncesto, para el tema de voleibol, el tema de artes marciales, el tema de que la gente pueda jugar ajedrez, damero, dominó, que vaya a un parque con sus padres, con sus hijos, a poder recrearse, que existen actualmente. Producto del esfuerzo que ha hecho el gobierno central y también el gobierno local. Pero estamos cortos todavía, hace falta muchísimo, muchísimo más por hacer. Estas son las ideas del candidato a alcalde de Tegucigalpa, del Partido Nacional y también del Partido Unificación Democrática, ¿no? Sí, así es. Don David Chávez, vamos a retomar la plática en unos instantes. Tengo el hábito de dibujar y conversar los domingos en esta pantalla luminosa de Televicentro. Líderes en la televisión nacional con este programa que tiene un formato único en la televisión mundial. Gracias a ustedes por acompañar nuestras emisiones después de noche de gala por Canal 5 y nuestra retransmisión a través de Telesistema Informativo el domingo siguiente a las 5 de la tarde. Si no ha visto nuestro programa en su emisión habitual, en cualquier horario, en cualquier lugar, acompañado de sus amigos o de su familia, esté haciendo lo que esté haciendo, puede buscar en la multiplataforma de esta emisora de televisión las fechas pasadas. Programas de fechas pretéritas que puede volver a disfrutarlo. Muchas gracias por distinguirnos con su compañía en este espacio donde dibujo y converso. Converso y dibujo, como estoy haciendo aquí hoy frente a este lienzo, tratando de elaborar una interpretación humorística de nuestro interlocutor, que aspira a convertirse en alcalde de Tegucigalpa, postulado por el Partido Nacional y el Partido Unificación Democrática, que están en alianza en ese nivel electivo. Don David Chávez Madison, ¿qué propone usted hacer por la juventud de Tegucigalpa? Bueno, yo sí creo que el tema de la juventud, existe una juventud falta, o falta de distintas oportunidades, pero creo que lo que más puede hacer el gobierno local es ayudar en el tema educativo, apoyarlos con becas para que puedan estudiar, tanto en educación privada como en educación pública, pero darle las condiciones necesarias en la infraestructura escolar de que sean condiciones dignas. En la parte preventiva que precisamente hablábamos era fomentar el tema del deporte, el tema cultural, el tema artístico. Es decir, si usted tiene al joven ocupado en cosas buenas y le da condiciones dignas y le da crecimiento con dignidad a la juventud, van a existir mejores oportunidades. Yo tengo un parecer, don David, y me parece que no funciona ningún programa exitosamente cuando a la juventud se le aborda de manera particular sin integrar a la familia. Así es. Es decir, no es una orden del alcalde, no es una orden del regidor, no es una orden de ningún gerente de ninguna institución, por muy buenas intenciones que tenga, por mucho presupuesto que tenga, si no se involucra a la familia viéndola como una entidad integral en donde participen todos para, en primer lugar, el abrazo del gobierno local para mejorar las condiciones de vida de su comunidad y para poderles impulsar no solamente en calidad de vida, en salud, sino en educación, transporte, oportunidades, etc. Es articulado. ¿Le parece a usted que esa visión debe ser integral con la familia? Es que la familia es la institución pilar para cualquier sociedad. Cuando uno... El matrimonio es otra institución, pero ¿de dónde se deriva el matrimonio? ¿Qué es lo que busca el matrimonio? Claro, fundar una familia. Los hijos. Fundar una familia. Entonces no puede existir uno sin el otro. Eventualmente el joven se va independizando, y cuando alguien se independiza tiene que ir con oportunidades. ¿Cuál es su idea de la familia y del matrimonio? Bueno, yo creo que es lo más fundamental que existe en la sociedad. A mí, yo soy notario, soy abogado, me toca casar gente. Y existen distintos conceptos de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia. ¿Tiene buena mano usted como abogado cuando los casa? ¿Duran para siempre? He tenido buena mano. Bueno. He tenido buena mano. Entonces ahí en el concepto dice que el matrimonio es un concurso de dos personas para toda la vida. De donde se deriva lo más sagrado, que son los hijos. Y de los hijos viene la familia. Y de los hijos vienen los nietos. Entonces, eventualmente esto es integral y es algo que nace desde donde uno viene. La educación comienza desde la familia. Yo nací en un hogar formado de mi padre y mi madre toda la vida. Soy el menor de siete hermanos. Tenemos una familia muy unida y eventualmente los principios cristianos en los cuales a mí me educaron. Me dicen a mí que la familia es lo más importante que puede tener cualquier sociedad. Y los principios que tiene nuestro partido, que son principios también cristianos, es que somos defensores de la familia y por ende somos defensores de la vida. Señor Chávez, ¿cuál es el plan que usted le propone a los ciudadanos de Tegucigalpa para atacar desde el gobierno local, con políticas públicas muy bien estructuradas, el embate de la pandemia del coronavirus? El tema sanitario. Nosotros vamos a montar nuestras propias clínicas municipales para ayudarle al gobierno central. ¿Clínicas de qué tipo? Clínicas de atención primaria y yo creo que desde ahí debe de comenzar el tema de salud. Hemos visto el ejemplo de otras alcaldías y no muy lejanas, como la alcaldía de San Pedro Sula, donde funcionan estos macro distritos de salud. Y se trata, Ángel Darío, de imitar lo bueno. Me está hablando de proyectos que sean regionales, que abarquen varias comunidades, cercanos a las comunidades para que el hospital no le siga quedando tan lejos a nuestros ciudadanos, por Dios santo. Es decir, uno mira el censo poblacional y la densidad demográfica, la alcaldía eventualmente tiene sus propios terrenos, en los propios terrenos que tiene la alcaldía, con un gran equipo de salud que tenemos, que atendemos siempre, hacemos brigadas médicas de manera permanente, pero dejar algo estable, donde se le cobra algo simbólico, 50 lempiras, la atención, hay medicinas, hay médicos, hay salud dental, ahí puede hacer la mujer el tema de mamografías, tema de ginecología, que es una atención primaria, pero que ayuda mucho. Y eventualmente ayudar mucho en este tema de la pandemia, que esto no termina ahorita, don Ángel Darío. Así que en ese sentido, tenemos ya estructurado las primeras seis clínicas municipales y una clínica especial, que es la clínica del adulto mayor, que esta va a ser focalizada exclusivamente para atender al adulto mayor, que va a tener una atención más ágil, más dinámica, más digna, en nuestras clínicas que vamos a montar en la alcaldía municipal. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en Tegucigalpa? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con el tema de traumatología, porque mucha gente conduce motocicleta, se accidenta, el otro tema tiene que ver con el tema de violencia, eventualmente que eso ya no lo pudiéramos atender, porque muchas cosas requieren de cirugías mayores, pero eventualmente esas son las dos causales más importantes que tienen que ver con el tema de mortalidad acá en la capital. ¿Qué propone en educación? Bueno, lo que nos corresponde, mejorar la infraestructura escolar, eventualmente dotarla... ¿Bajo qué modelo? No, bajo el modelo que la alcaldía debe ser la responsable, donde haya infraestructura mala, arreglarla, y darle condiciones dignas, y la otra, dotarla de mobiliario con dignidad. Creemos que también podemos hacer un esfuerzo, haciendo alianzas estratégicas, que ya las estamos construyendo, pero que debe ser una responsabilidad compartida con el gobierno central. Yo creo mucho en el tema de la virtualidad, y lo hemos hablado con Papi a la Orden, esto tampoco es un invento, Colombia ha hecho estas prácticas, El Salvador recientemente lo está haciendo, que es dotar a cada niño que está en el sector de la educación pública de una computadora gratuita en las manos. Nosotros somos promotores, por ejemplo, en el tema educativo, porque es nuestro campo en este momento, de instalar en las escuelas, por ejemplo, la clase de religión. Porque hay partidos políticos aquí que quieren impartirle a los niños las clases de sexo. Partidos políticos que proponen en su plan de gobierno las clases de sexo. Nosotros promovemos la clase de religión, y no de ahorita, desde el Congreso pasado que tuvimos la oportunidad de ser diputados, y hemos propuesto fuertemente agregar a la currícula educativa que esto es una obligación de los gobiernos la clase de inglés. Porque así como los niños que van a la educación privada y a la educación bilingüe, ahí se les enseña el inglés y lo aprenden de maravilla. Porque no le podemos dar esta oportunidad a los niños pobres que van a la educación pública. Entonces, yo creo que es una obligación, y si de nosotros depende, y nosotros tenemos la capacidad, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para darle esta oportunidad a la niñez. ¿Qué propone usted para la recuperación económica de Tegucigalpa? Yo creo que la recuperación económica de Tegucigalpa, producto de la pandemia, está apoyar y promover el tema del emprendimiento, la cultura del emprendimiento, y eso pasa por apoyar fuertemente el tema de los mercados, pasa por apoyar fuertemente el tema de la infraestructura, porque donde hay inversión pública, hay inversión privada. Detálleme eso que dice usted apoyar fuertemente a los mercados. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, dignidad. Yo he hablado con los mercados, hemos firmado un acuerdo de que no es posible que la alcaldía sea dueña de los mercados. Eso no es posible. Ellos tienen que ser los dueños de sus propios locales. Viene la construcción de tres nuevos mercados y una central de abasto que tampoco es que yo estoy inventando el agua caliente porque la ciudad va creciendo conforme a un plan que tiene. ¿Pero cómo es eso? ¿Con cooperativas, con empresas que le permitan a ellos autosición? No, ellos tienen sus propias asociaciones de mercados y eventualmente usted hace una alianza con la banca para que ellos sean los dueños de los locales y eventualmente no le estén pagando a la alcaldía o alguien les esté usurando por el tema del cobro y lo otro tiene que ver con el tema de poderles apoyar con acceso al crédito porque aquí la gente vive de una usura fuertísima ahí en los mercados y eso no puede ser posible. Y no es un problema de este gobierno, ha sido un problema de todos los gobiernos. La última pausa del programa Banegas. Señor David Chávez, ¿qué lo diferencia a ustedes de sus competidores para la alcaldía de Tegucigalpa? Que conozco mejor que cualquiera la capital y que soy el referente para que la gran obra de Papi a la Orden continúe porque estamos hermandados con él. Él le ha aprendido muchísimo y sobre todo que nosotros nos indicamos a criticar, nosotros nos indicamos a trabar. Le he escuchado los detalles de su propuesta. La pregunta con la que quiero cerrar ese ciclo es la siguiente. ¿Cuánto cuesta su plan? ¿Cómo lo va a financiar? ¿De dónde va a obtener los fondos para lo que me anunció de reconstrucción de escuelas, de clínicas para atender la salud primaria en las comunidades, de teleférico, de mejorar el transporte, la movilidad urbana, de ordenar todo? ¿De cuánto estamos hablando que cuesta su plan? Bueno, la alcaldía tiene un presupuesto anualmente que oscila ante los 3.500 y 4.000 millones de lempiras. Eventualmente, he sido claro de que el teleférico no es algo que lo puede financiar la alcaldía, sino que tiene que ser forzosamente el gobierno central. Es un financiamiento de gobierno a gobierno. Hemos hablado tanto con los franceses como con los austriacos de 10 años de plazo gracia a una tasa de interés del 1,2% y eventualmente lo demás tiene que ir desde el fondo y presupuesto del gobierno local. O sea, no vamos a inventar nada que no podamos hacer. Todo lo que hemos visto y lo que hemos planificado para que las cosas continúen, así como lo ha venido haciendo Papi, tienen que salir del presupuesto corriente de la contribución de los capitalinos. ¿Qué puede contarme de su equipo? Bueno, hemos conformado un equipo de mujeres, yo creo mucho en el tema de las mujeres. Ángel Darío, mi compañera vicealcalde, la licenciada Doris Mendoza, es una mujer que conoce fuertemente el tema social, quiero decirle que yo creo fuertemente en el tema social. A uno le causa mucha indignación ver cómo personas por su techo no pueden dormir porque cuando ella bebe ahí es un desorden o gente que duerme en pisos de tierra y que es la gran mayoría, no la minoría y yo voy a meterme fuerte en ese tema. ¿Por qué la mencionó a la candidata vicealcaldesa? Porque ella conoce fuertemente el tema social y el tema de discapacidad, ella fue subsecretaria de Estado en el tema de desarrollo social, en la parte de discapacidad y en la parte social, pero es algo que yo creo porque lo conozco en el tema de infraestructura, me está acompañando ahí el ingeniero Adolfo Raquel Juan, ha sido un exdecano de la facultad de ingeniería, un académico de primer nivel, fue también ministro de infraestructura, conoce mucho el tema del crecimiento de la ciudad y eventualmente rodearme de las mejores personas que conocen de acuerdo a la necesidad y del problema, por ejemplo en el tema ambiental le mencioné al pastor que es pastor evangélico, el pastor Manuel Iscoa que es un pastor ingeniero ambiental y forestal a su vez y de ahí pues hay que ir a evaluar el actual personal de la alcaldía porque nosotros no vamos a llegar a atropellar a nadie, eventualmente lo que es bueno es bueno y lo que no está funcionando pues como dicen con corte chaleco y los que vamos poniendo si funcionan bien y si no funciona corte chaleco y si no funciona el otro corte chaleco y si no funciona corte chaleco nosotros no tenemos margen de error nosotros llegamos ahí a cumplir y que la gran obra porque la vara que deja Papi es alta la ciudad no ha crecido porque ha crecido así por naturaleza porque usted mira grandes edificios hoy en la capital de la república porque ha habido inversión pública y la inversión pública ha venido precisamente de la alcaldía que hoy tiene que hoy el alcalde es Papi a la orden le ha dado un crecimiento el crecimiento más grande de Centroamérica Tegucigalpa que el miércoles cumplió 433 años es la ciudad de mayor crecimiento en Centroamérica y yo me atrevo a decirle que es de las mejores en el continente definitivamente obra y el que no quiere ver es que está ciego acá y esas grandes obras de inversión privada existen hoy por el crecimiento que le ha dado Papi acá en la capital ¿Cómo financia su campaña? Bueno con distintos apoyos del sector privado eso funciona así en la democracia y eventualmente contribuciones que hay veces hacen rifas cenas para recaudar dinero y la campaña lo más caro precisamente es la televisión y tenemos pues tantos amigos que son dueños de medios de comunicación que nos ayudan precisamente a poder pasar un anuncio y lo demás pues financiamiento de gente privada pero nosotros tenemos siempre nuestro finiquito de todas nuestras campañas de la ley de política limpia a este servidor fue el primero que se la dieron porque aquí como la gente está acostumbrada a criticar que esto lo otro mi abuela decía mire papelitos hablan ¿por qué usa este color naranja que estoy incluyendo aquí en esta banderola? fíjense que siempre me ha gustado el color naranja ha sido de mis colores favoritos y me siento muy identificado con él siempre me ha gustado el color aquí está aquí está en la caricatura en una banderilla que le he colocado mientras va avanzando para representar más o menos el trabajo que usted está haciendo siento que es un color alegre siento un color que busca unidad y que busca dinamismo a la vez señor Chávez unas últimas inquietudes las que quiera ¿cómo sueña usted a Tegucigalpa dentro de cuatro años que será cuando termine el periodo para el cual usted se está postulando como candidato a alcalde? libre de problemas de agua resuelto el tema de movilidad con una ciudad que le va a dar garantía de acceso a la salud a la gente más humilde y a la gente más pobre y sobre todo en los barrios y las colonias libres de calle de tierra no solo en los barrios y las colonias sino también en el tema preventivo miro una Tegucigalpa llena de parques donde la gente puede ir a jugar a compartir con su familia una ciudad así como cuando uno viaja a otras ciudades de Suramérica o de Norteamérica donde sea que haya integridad y una ciudad con paz lejos de la violencia y eso pasa porque existan oportunidades de trabajo y empleo señor Chávez ¿cómo ha sido su experiencia en el Congreso como diputado? yo creo que el Congreso es el ente más enredado que existe de la función pública es enredado es engorroso no ha sido la mejor experiencia siento que hace falta mucho por hacer siento yo no creo que un diputado debe tener una profesión porque no se necesita si para sembrar que es mejor que el agricultor sabe mejor que cualquier ingeniero agrónomo porque lo vive el día a día pero puchica ahí hay unos diputados con el respeto yo tampoco que soy lo mejor que dejan mucho que desear los egos son fuertísimos entre todos los partidos y no ha sido una buena experiencia yo creo que hay mucho más por hacer y creo que que hay que mejorar la calidad de los diputados en el Congreso tengo una caricatura para usted que he estado elaborando mientras conversábamos y que si me permite le comparto a nuestros espectadores el dibujo con el que honramos la presencia del candidato del partido nacional a la alcaldía de Tegucigalpa el diputado David Chávez Madison David Guillermo Chávez recibala por favor y deme su opinión a ver que le parece el dibujo señor Chávez chica mire yo estoy la tercera que tengo fíjese ¿qué le parece? no muy bien muy bien si se parece conmigo este bandido si se parece conmigo no muy honrado de verdad igualmente muchas gracias por su presencia aquí déjeme una palabra como respuesta a estas últimas inquietudes don David ¿cómo se describe? trabajador servicial ¿qué piensa de la violencia? malo ¿cuánta corrupción hay en el gobierno? de personas ¿qué es el sectarismo para usted? bueno va va acompañado también de algo que es el nepotismo y del radicalismo entonces creo que no son buenas prácticas para la administración pública ni para la población ¿cuál es la necesidad más imperiosa en la política? el servicio ¿qué es la honestidad? hacer el bien ¿qué opina del Consejo Nacional Anticorrupción? está politizado ¿qué es la alcaldía de Tegucigalpa? el lugar para cumplirle a la ciudad ¿qué cosas vuelven confiable a un líder? bueno su su servicio sus prácticas estar acercado a Dios creo que se lo vuelve confiable ¿cuánto vale un voto? la credibilidad gracias por haber estado con nosotros señor Chávez un gusto don Ángel Darío Banegas me voy contento porque es la tercera yo la es enmarco muy bien gracias gracias por haber estado con nosotros a todos gracias adiós a todos no 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 Gracias por ver el video.